Hola que tal amigos como estan? Bueno pues vamonos con otro paquete de tweaks para iOS 11 Vamos a entrar en la encilla story Vamos a ver el primero se llama EZCC Es de la repo de Harald gratuito Yo lo he probado en iOS 11 No se si sea para iOS 10 El desarrollador no lo dice Y bueno con este tweet tendremos unos tokens Al invocar el control center Así que una vez descargado Tendríamos que irnos a las configuraciones Y entrar aquí donde dice centro de control Personalizar controles Y aquí abajo nos aparecen Los nuevos toggles Que nos da este tweet Quiero aclarar que este tweet yo lo instalé Y como hasta los 2 o 3 días me dio Los toggles no los dio luego Así que si lo descargan Y no les da nada Pues sean pacientes espérense unos días Y ya tendrán estos Toggles que les estoy enseñando Y bueno pues ya saben Tendrán que darle aquí Clic en el círculo verde Para añadir el toggle Al control center Por ejemplo este para abrir Cydia que es el primero Ahí ya lo añadí al control center Aquí está mi control center Y aquí aparece un botón abajo Desde ahí puedo entrar en el Cydia store Ahí está Y tenemos más toggles No los voy a enseñar todos Porque es muy largo Voy a poner este de screenshot Ya lo puse Y bueno aquí lo tenemos Al lado del de El icono de Cydia Entonces cuando quiera hacer Una captura Por ejemplo si estoy en Donde quiera que estemos De nuestro teléfono De nuestro dispositivo Más bien Nada más invocamos el control center Y ya podemos hacer una captura Le voy a dar ahí en el toggle Y ahí está Ya me hizo la captura Y bueno Es lo que hace este tweak Tiene varios toggles Les voy a enseñar la captura Aquí está Esta es la captura Que me acaba de hacer Y bueno pues como les decía Trae varios toggles Trae para hacer un reboot Resprint Save modo Secret settings Y Wicatch Bueno si alguien lo quiere descargar Pues ya sabe Está gratuito En la repo de Harold Y se llama EZCC Y pues bueno Vámonos con el siguiente tweak Y este es para que nos dé Cierta información De la batería Se llama Detailed Power Usage Es de la repo de Harold Y está gratuito también Bueno no sé Para qué ayuda es Yo lo probé en iOS 11 No sé si sea para iOS 10 Y bueno una vez instalado Tendríamos que entrar En las configuraciones Para ver Qué es lo que nos Qué información nos da Este tweak Acerca de la batería Así que entramos aquí En las configuraciones Y luego entramos aquí Donde dice batería Y aquí nos desplazamos Hasta abajo Para ver la información Adicional Aquí está Donde dice Internal Battery Information Bueno pues aquí tenemos Vaya información Que nos puede ser útil Como por ejemplo Esto de los ciclos De carga Yo por ejemplo Llevo 1270 Ya llevo bastantes El estado de salud De la batería 78% Y bueno nos da Y bueno nos da Otras Otra información El voltaje La temperatura En este momento Del iPhone Lo que lo he usado La carga que he usado En amperes Y bueno Para eso es Este tweak Nos da información Interna de la batería Y a mí se me hace La verdad muy bueno Tan solo con los Ciclos de carga Que me está diciendo Cuántos llevo A mí se me hace Se me hace muy bueno Este tweak Bueno si alguien lo quiere Pues ahí está Está gratuito Igual en la repo De Haro El siguiente tweak Es un tweak Para que nos dé Más opciones De apagado Se llama More Power Option En la repo De Haro Bueno todos los que he dejado Son de la repo De Haro Pero también los pueden Encontrar en Hack Your iPhone Y en la repo De Kimo Que son las tres Que yo tengo Que yo he añadido Hay más verdad Pero ni modo De poner todas las Todos los repositorios Que hay Está difícil Yo nada más Tengo esos tres Bueno este es La repo de Haro Gratuito O la encontramos En la repo De Haro Gratuito Es para ellos 9 10 y 11 More Power Option Nos da la oportunidad O nos da más bien La opción De poder tener Más opciones Al momento De apagar El dispositivo Ahí lo voy a Le voy a Dar para apagar Nos podemos hacer Un shout down Un sprint Un reboot Y salir en Modo seguro Es lo único Que nos da Este tweak More Power Options Bueno si alguien Lo quiere descargar Ya saben De la repo De Haro De Haro O de Haro Your iPhone El siguiente tweak Es un bonito tweak Porque nos da Una barra muy Diminuta Nos quita Esa imagen Que aparece En medio Al subir O bajar El volumen Se las voy a enseñar Esta imagen Al subir Y bajar El volumen Ahí están viendo Del lado izquierdo Arriba Y si entramos En Algún Alguna parte De nuestro dispositivo Que sea Blanca La imagen Nos lo da De otro color Todo esto Lo tenemos que configurar En los ajustes Pero vamos a ver Como se llama Este tweak Se llama Peekaboo Premium Está en la repo De Quimo Gratuito Es para iOS 11 Nada más Y como les decía Una vez instalado Pues tendríamos que Irnos a los Ajustes Vamos aquí A las configuraciones Vamos a entrar Donde dice Peekaboo Y ahí vamos a configurar Los colores que queramos Que aparezcan Aquí está Peekaboo Donde dice Desempeño Behavior Bueno pues ahí le damos Click Y podemos primero que nada Cambiar la posición Si le damos en esta barra En medio Nos va a aparecer En medio Ahí está Ya cambió Para en medio Si le damos Para el lado Contrario Pues nos va a aparecer Del lado Izquierdo Del lado derecho Pues del lado derecho Ahí está Donde queramos Que aparezca La pequeña Barra También tenemos Para cambiar de color Yo le puse rojo Pero pueden poner El color que quieran Y este Mostrar el icono Bueno aquí ya hay Varias configuraciones Que ustedes tendrían Que hacer Invertir color El que les decía Cuando sea blanca La imagen Como ahorita Va a aparecer en rojo Y normalmente Va a aparecer en Bueno ahorita Lo tengo en blanco Le pueden poner El color que sea Y bueno Para hacer este tweak Nos quita Esa imagen Tan grande Que aparece en medio Al subir y bajar El volumen Y nos da Esta pequeña barra Que nos muestra Cuando subimos Y bajamos El volumen Y esa barra La podemos cambiar De posición Como ya les enseñé Este siguiente tweak Es para cambiar El color De la batería Así que Vamos a ver Como se llama Se llama Color My Battery Es gratuito En la repo De Quimo Igualmente Que el pasado Es nada más Para ellos 11 también Y bueno Igual que el otro Hay que entrar En las configuraciones Y configurar El tweak El color Que queramos Así que Vamos a entrar En Color My Battery Aquí se los estoy mostrando Y aquí están Los colores Que yo he escogido O más bien Son los que vienen Por defecto Cuando estamos Entre 91 Y 100% Aparecerán azul Y así Va cambiando Según el porcentaje Si queremos cambiar Algún color El que sea De todos los que hay Bueno pues Nomás le damos Click ahí Donde está el color Y escogemos Otro color Y es todo Ya nos va a cambiar Cuando esté En ese porcentaje El color de la batería Es todo lo que hace Este tweak Está muy bonito La verdad Podemos cambiar La batería Según el tanto por ciento El siguiente tweak Es para poder bajar Los videos de Twitter Que nos lleguen Por mensaje Vamos a ver Cómo se llama Este tweak Este tweak Se llama TW6DM Está gratis En la repo De Big Boss Y bueno Es para ellos 8 No no Es para ellos 9 10 Y 11 Una vez instalado Pues no tiene Ninguna configuración Ya podemos Descargar los videos Que nos lleguen Por mensajes En Twitter Así que Vamos a entrar En Twitter Y vamos a ver Yo aquí tengo Este Este video Que me mandaron Bueno Me mandé yo mismo Este Y aquí ya nos aparece Una flechita En color naranja Del lado izquierdo Donde le damos click Nos pide Que escojamos La calidad del video Y ya lo podemos descargar Se va directamente Al carrete de fotos Y bueno Pues es una buena Opción ¿Verdad? Para bajar los videos Que nos mandan Por Twitter Las fotos también Pero las fotos Como quiera Ya es una opción Por default En Twitter Y así que Bueno Pues este tweak Nos da Esa opción Y pues bueno Vámonos con el último Tweek de esta tanda Vamos a entrar En el sitio Store Se llama Sugar Cane Es en la repo De Harold Gratuito Solamente es para ellos 11 Y bueno Este tweak También es para El control center No tiene configuración Una vez instalado Ya podemos Entrar en el control center Y lo que nos da Es un porcentaje Al subir o bajar El brillo O el volumen Se los voy a mostrar Ahí está Nos está dando Un porcentaje Del brillo Y del volumen Esto es lo que es Este tweak Solamente es para eso Nos da Nos personaliza un poco El control center Al subir y bajar El volumen Del brillo Y el volumen Bueno amigos Pues son todos Los tweaks De esta tanda Espero les gusten Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Y hasta luego Y hasta luego Gracias.